Yo quiero tenerte, tenerte para mí Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Yo quiero tenerte, tenerte para mí Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Yo quiero tenerte, tenerte para mí Lo que no sabemos, lo vamos a descubrir Quiero tenerte, tenerte pa' mí Lo que no sabemos, lo vamos a escurrir Hey mamacita, eres superando Como una azúcar, deje, deje Dime lo que quieres Dime lo que quieres Dime lo que quieres Dime lo que quieres Yo quiero tenerte, tenerte para mí Lo que no sabemos, lo vamos a escurrir Quiero tenerte, tenerte pa' mí Lo que no sabemos, lo vamos a escurrir Hey mamacita, eres superando Como una azúcar, deje, deje, deje Hey mamacita, eres superando Como una azúcar, deje, deje, deje Dime lo que quieres Dime lo que quieres Dime lo que quieres Dime lo que quieres Hey mamacita, eres superando Hey mamacita, eres superando